¡Hola! Soy Soledad de Crochet con Sol y en este video los invito a tejer este poncho granny. Es un trabajo muy muy fácil de tejer y tiene la particularidad de que se comienza tejiendo como un chal. Lo que yo he hecho es tejer un chal que se comienza desde la parte inferior y una vez que obtuve el tamaño deseado lo que hice fue doblar los extremos del chal enfrentándolos y les he tejido esta vista y luego le he colocado botones y le he tejido el escote y por último como detalle final los flecos. Bien, fíjense, este es el revés del poncho y desde acá es donde lo he comenzado a tejer. Con cada vuelta he ido aumentando un motivo. Sí, esta es la primera vuelta, esta es la segunda, la tercera y en cada vuelta tengo un motivo. Fíjense que yo seguí realizando aumentos hasta obtener el tamaño de chal deseado para que al doblarlo me quedara el poncho de este talle, ¿sí? Es un poncho bastante grande. Ya les voy a pasar bien las medidas. Fíjense que el sentido del tejido cuando vemos la espalda es este y en la delantera es este porque obviamente es el mismo chal que yo he doblado. Ahora les voy a dar las medidas para que ustedes puedan tener de referencia. Las medidas del poncho son desde el escote, fíjense, midiendo desde la parte superior hacia ese extremo mide 62 centímetros. Ahora bien, midiendo desde el escote, ¿sí? Desde la parte inferior del escote hacia el extremo inferior mide 57 centímetros. Y si medimos este lateral, ¿sí? Desde el extremo hasta el lateral que medimos recién mide también 57 centímetros. Los flecos miden 11 centímetros de largo. Y el escote, fíjense, esto mide 10 centímetros. Los materiales que vamos a necesitar son 600 gramos de lana. Esta lana tiene un grosor de unos 3 milímetros. Y las agujas recomendadas para tejerlas son 5,5-6. Yo he optado por una aguja más grande. Fíjense que lo he tejido con una aguja de 7 milímetros para que el tejido quedara un poco más abierto y tuviera más caída. Emplee también una tijera, aguja lanera, marcadores de puntos y fíjense, voy a correr, que también le he colocado 6 botones. O sea, esto es optativo, pero tengan en cuenta entre los materiales que van a necesitar, los botones para la vista. Bien, comenzamos a tejer ya la primera vuelta. Fíjense, lo primero que voy a hacer es tejer en total 6 cadenas. Yo les voy a ir diciendo a continuación para qué es cada cadena. Entonces, lo primero que hacemos es un nudo de inicio. Entonces, fíjense, inserto la aguja, giro y tejo mi nudo de inicio. Lo ajusto y ya me dispongo a tejer las 6 cadenas. Esta primera cadena que vamos a tejer va a ser la cadena de base. Nosotros vamos a tejer acá todos los puntos de la primera vuelta. A continuación voy a tejer 4 cadenas de subida. 1, 2, 3, 4 cadenas de subida. Estas son para darle altura al tejido. Y voy a tejer una sexta cadena que va a ser una cadena de separación. Entonces, tomo una lazada, pico en esa primera cadena y tejo un punto vareta. Tomo otra lazada, de nuevo picando en la misma cadena y tejo otro punto vareta. Y por último, tomo otra lazada y de nuevo en la misma cadena tejo otro punto vareta. Entonces, fíjense, esas 4 cadenas que eran cadenas de subida me reemplazan al primer punto de la vuelta que era un punto vareta doble. Entonces, las primeras 4 cadenas equivalen a un punto vareta doble. Tengo la cadena de separación y los 3 puntos vareta. Tejo otra cadena, tomo 2 lazadas, porque recuerden que comenzamos con un punto vareta doble, entonces terminamos la vuelta con un punto vareta doble. Entonces, tomo 2 lazadas, pico en la primera cadena y tejo un punto vareta doble. Y así queda terminada ya la primera vuelta. Comenzamos a tejer ya la segunda vuelta. Entonces, giramos el tejido, subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas que van a reemplazar el primer punto vareta doble de la vuelta. Tejo una cadena de separación, tomo una lazada y en ese espacio que me quedó de una cadena de la vuelta anterior voy a tejer 3 puntos vareta. Entonces, tengo 1, 2, 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación y en el siguiente espacio vamos a tejer de nuevo 3 puntos vareta. Entonces, tengo 1, 2, 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación. Fíjense que en la primera vuelta tenía un grupo de 3 varetas, en esta segunda vuelta ya tengo 2 grupos de 3 varetas. Tejo la cadena de separación, tomo 2 lazadas y acá lo que vamos a hacer es buscar la cuarta cadena de subida de la vuelta anterior. Entonces empezamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena que sería esta, vamos a picar tomando las 2 lazadas. Fíjense que puede ser a veces un poco difícil encontrar la cuarta cadena. Sí, esa sería la cuarta cadena. Vamos a tejer 1 punto vareta doble. Y así se ve ya terminada la segunda vuelta. Comenzamos a tejer ya la tercera vuelta, que es la vuelta que van a repetir hasta obtener el tamaño deseado. En este caso yo he tejido 54 vueltas. En el caso de que ustedes lo quieran más grande pueden tejer más vueltas, si lo quieren más chico pueden tejer menos vueltas. Este patrón en particular se adapta a cualquier talle, desde niños hasta adultos, simplemente con agregar o quitar vueltas al chale. Entonces, esta sería mi vuelta 2, yo voy a girar el tejido y voy a comenzar la vuelta 3. Subimos con 4 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas. Tejemos nuestra cadena de separación. Tomo una lazada. En el espacio de 1 cadena de la vuelta anterior yo voy a tejer 3 puntos vareta. Entonces, tejo 1, tomo otra lazada, tejo el segundo punto vareta, tomo otra lazada y tejo el tercer punto vareta. Tejo 1 cadena de separación, me voy al siguiente espacio de 1 cadena y tejo 1 punto vareta, 2, 3 puntos vareta. Tejemos la cadena de separación y tomo 2 lazadas y vamos a picar el tercer punto vareta. Tejo de nuevo 3 puntos vareta. Tengo 1, tomo una lazada, tejo el tercer punto vareta. De nuevo, tejo una cadena de separación y me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo 1 punto vareta, 2, 3 puntos vareta. Tejemos la cadena de separación y tomo 2 lazadas y vamos a picar en la cuarta cadena de subida de la vuelta anterior. Entonces, contamos 1, 2, 3, esta sería la cuarta cadena. Tomando las 2 hebras, fíjense que yo tomo las 2 hebras de la cadena y tejo un punto vareta doble. Y así queda ya terminada la tercera vuelta. Fíjense un detalle que les va a servir luego de referencia cuando yo les muestre cómo vamos a separar las partes para tejer las vistas y el escote y es que en cada vuelta ustedes aumentan un motivo, es decir, aumentan un grupito de 3 puntos vareta. Entonces, fíjense, esta es la primera vuelta, en la segunda vuelta tenemos 2 grupitos y en la tercera vuelta tenemos 3 grupitos. Yo tejía hasta obtener 54 grupitos, es decir, tejido 54 vueltas. Como les dije anteriormente, ustedes van a tejer hasta que obtengan el tamaño de chal deseado. Lo que tienen que hacer es ir probándoselo, ustedes se lo colocan, lo van hablando de esta forma y ahí van a ver si tiene el tamaño que ustedes desean. Bien, ahora les voy a mostrar cómo tejer las vistas y el escote. Bien, fíjense, yo ya he tejido 12 vueltas en total. Recuerden que, como les había dicho al comienzo, por cada vuelta que ustedes tejen van teniendo un grupo de 3 puntos vareta. Entonces, yo en total acá tengo 12 grupos de 3 puntos varetas. En total yo tejí 54 vueltas. Este yo he dejado de tejer para que se vea bien en pantalla y haga una muestra reducida del poncho. Ustedes van a tejer 54 vueltas. Es decir, que en total van a tener 54 grupos de 3 puntos vareta. Si ustedes quieren más grande el poncho, tejerán más vueltas y si lo quieren adaptar para tallas más chicos, simplemente van a tejer menos vueltas. Una vez que ustedes ya han llegado al tamaño deseado, en mi caso era con 54 vueltas, lo que vamos a hacer es tejer las vistas y el escote. Las vistas, fíjense para que se entienda mejor, es esto, es lo que yo le he tejido. Este, fíjense, es el escote, es el escote y las vistas es este borde que tiene acá en el que yo le he colocado los botones. Entonces, tengo mi chal ya tejido y lo que vamos a hacer es doblarlo de esta forma. Fíjense que ya tiene forma de poncho. Recuerden que al comienzo yo les decía que si lo miramos de espalda vamos a ver que el sentido de tejido es este y que si lo miramos de frente el sentido es este y esto es porque nosotros hemos doblado el extremo del chal para coserlo de esta forma. Ahora bien, vamos a comenzar tejiendo las vistas. Para eso, vamos a tomar nuestros marcadores de puntos, en este caso yo empleado dos, y van a contar en total 20 motivos. Entonces ustedes van a contar estos grupitos de tres puntos, ¿vale? te van a decir 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número 20. En este caso, como es una muestra reducida, yo voy a usar solo 4 grupitos y en la cadena de separación voy a colocar el marcador de puntos, indicando que de acá hasta acá es donde voy a tejer la vista. Luego van a contar 14 motivos. Entonces de nuevo van a contar un grupito, dos grupitos, tres grupitos, hasta llegar al 14. Los últimos 20 motivos, que en este caso para mí son 4, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, y en la cadena de separación voy a colocar el marcador de puntos. Ustedes van a contar 20, van a colocar en la cadena de separación el marcador de puntos, van a contar 14, van a colocar en la cadena de separación el marcador de puntos, y desde esa cadena hacia el otro extremo tienen que tener 20, entonces van a contar 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta tener 20 motivos. Les va a quedar separado en tres partes. En este caso yo lo he hecho del mismo tamaño, pero en el tamaño original, digamos en el tamaño real, son 20, 20 y 14. Acá yo lo he hecho del mismo tamaño para que se vea bien en cámara. Una vez que ya tenemos separado en tres partes el poncho, es decir, las dos vistas y el escote, estamos listos para comenzar a tejer la primera vista. Fíjense que yo no he cortado la hebra, sino que simplemente voy a continuar tejiendo. Voy a subir con tres cadenas. Esas tres cadenas van a reemplazar el primer punto vareta de la vuelta. Voy a saltear la cadena de separación y me voy a ir directo al grupo de tres puntos vareta. Y en cada uno de estos puntos yo voy a tejer un punto vareta. Entonces, tomo una lazada y tejí un punto, tomo otra lazada, tejo otro punto, tomo otra lazada y tejo otro punto vareta en el tercer grupo. Salteo esa cadena, tomo una lazada y en los siguientes tres puntos vareta también voy a tejer tres puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Me voy al siguiente grupo, salteo esa cadena y tejo de nuevo tres puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Me voy al último grupo, recuerden que para ustedes esta sería el número 20 y tejo tres puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Y con esto yo tengo ya la primera vuelta de la vista. Voy a girar el tejido y voy a comenzar a tejer la segunda vuelta de la vista. Subo con tres cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior voy a tejer un punto vareta. Bien, yo voy a continuar tejiendo hasta el final y ya les muestro cómo continúan. Cuando llegamos al final de la vuelta lo que hacemos es picar la aguja en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior tomando las dos hebras, fíjense, las dos hebras de la cadena y tejemos el último punto vareta de la vuelta. En total ustedes tienen que tener, desde el primero hasta el último, 61 puntos vareta. Lo que vamos a hacer ahora es girar el tejido y vamos a repetir esta segunda vuelta. Es decir, subimos con tres cadenas y tejemos un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Una vez que nosotros ya tenemos la primera vista tejida, tenemos nuestras tres vueltas de punto vareta, hemos cerrado el tejido, nos vamos al siguiente extremo del chale. Y vamos a repetir exactamente los mismos pasos que seguimos para tejer esta vista. La única diferencia es que como acá hemos cortado la hebra vamos a tener que comenzar con un nudo inicio. Entonces, fíjense, tomo la hebra, tejo un nudo de inicio, lo vamos a dejar un poco grande, fíjense, y me voy a posicionar en el primer punto vareta que está luego de la cadena donde colocamos el marcador de puntos. Fíjense, yo acá coloque la cadena, me voy a posicionar en ese punto vareta, voy a tomar el nudo de inicio, lo voy a pasar por el punto vareta, fíjense que voy a sujetar esta hebra para que no se mueva, y voy a tejer tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Esas tres cadenas van a reemplazar el primer punto vareta de la vuelta. A continuación, voy a tejer un punto vareta en el siguiente punto vareta, y otro punto vareta en el tercer punto vareta de este grupo. Voy a saltear la cadena, y voy a continuar tejiendo en cada uno de los puntos vareta de estos grupitos, un punto vareta. Recuerden saltear las cadenas. Cuando terminen, tienen que tener la misma cantidad de puntos que tenemos acá, es decir, 61 puntos vareta, ¿sí? Entonces, van a tejer las tres vueltas, y por último nos queda tejer el escote. Fíjense, yo ya tengo tejidas las dos vistas, cuando las doblo, quedan de esta forma. Superpuestas de esta forma, me está faltando ahora tejer el escote. Entonces, bueno, vamos a comenzar a tejerlo. Vamos a remover los marcadores de puntos. Recuerden que los habíamos colocado en las cadenas de separación. Tomamos el hilado. Tejemos un nudo de inicio. Y, fíjense, ya estamos listos para comenzar a tejer. Vamos a picar la aguja en la cadena de separación. Fíjense, este era el último punto vareta que nosotros habíamos tejido. Vamos a picar la aguja tomando las dos hebras de la cadena de separación en donde habíamos colocado el marcador de puntos. Paso por allí mi nudo de inicio y ya estoy lista para comenzar a tejer. Vamos a subir con tres cadenas que van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, vamos a tejer en cada uno de los puntos vareta de los grupos. De estos grupos de tres puntos vareta vamos a tejer un punto vareta. Fíjense que hasta ahora estamos repitiendo lo que hemos hecho en las vistas, en los pasos anteriores. Entonces, yo voy a saltear la cadena y de nuevo tejo un punto vareta en cada uno de los puntos varetas del grupo. Salteo la cadena, me voy al siguiente grupo de tres puntos vareta y tejo un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Este sería el último grupo de tres varetas, voy a saltear la cadena y me voy al primer punto vareta y tejo uno, dos, tres puntos vareta y tomo una última lazada y fíjense, voy a tomar las dos hebras de la cadena de separación en la que yo había colocado el marcador de puntos. Y tejo un punto vareta. Esa sería la primera vuelta del escote. Bien, fíjense, así se ve ya terminada la primera vuelta, giramos el tejido y nos disponemos a tejer la segunda vuelta del escote. Esta segunda vuelta va a llevar aumentos porque lo que nosotros queremos es que a medida que el tejido avance esto se vaya abriendo así para que al doblarlo forme este escote. Fíjense, yo les voy a mostrar acá. La idea es que cuando ustedes lo doblen, fíjense cómo lleva aumentos, si ustedes lo ven así, esto, acá está el primer punto, tiene aumentos para que al doblarse quede con esta forma. Entonces, en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Subimos con tres cadenas, uno, dos, tres cadenas. Y en ese primer punto vareta vamos a tejer un punto vareta. Entonces, ahí tenemos hecho el aumento. Vamos a tejer un punto vareta en cada uno de los siguientes puntos de base hasta llegar al último punto. Entonces, yo voy a tomar una lazada y voy a comenzar a tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total, ustedes en la primera vuelta tienen que tener cuarenta y cuatro puntos vareta. Recuerden, son catorce motivos que tienen tres puntos vareta, entonces son cuarenta y dos más los dos puntos vareta que tejimos en las cadenas. Entonces, en esta segunda vuelta le hemos agregado dos puntos, entonces vamos a tener cuarenta y seis. Entonces, fíjense, este sería mi último punto vareta que en realidad son las cadenas de subida de la vuelta anterior. Tomo las dos lazadas de la cadena, fíjense, tomo las dos lazadas de la cadena y acá voy a hacer otro aumento. Voy a tejer un punto vareta y otro que sería el aumento. Entonces, fíjense como ya se va abriendo el tejido. Giramos y comenzamos la tercera vuelta. Esta vuelta va a ser recta, entonces vamos a subir con tres cadenas que van a reemplazar el primer punto vareta de la vuelta y en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior vamos a tejer un punto vareta. Bien. Yo les voy a indicar ahora cómo vamos a continuar. Esta tercera vuelta es una vuelta recta, es decir, en cada uno de los puntos van a tejer un punto vareta. En la cuarta vuelta vamos a realizar un aumento, entonces vamos a repetir la vuelta dos, es decir, van a tejer dos puntos al comienzo y dos puntos al final. En la quinta vuelta la vamos a hacer recta, es decir, no vamos a hacer ningún aumento. Y en la sexta vuelta van a realizar el último aumento, es decir, van a tejer dos puntos al comienzo y dos puntos al final, es decir, en total ustedes tienen que tener seis vueltas de puntos vareta. Una vez que ya tenemos tejidas las seis vueltas del escote, nos está restando tejer el borde. Este borde está tejido en punto cangrejo, fíjense, yo acá les muestro cómo se ve. ¿Ven? Este punto se teje de atrás hacia adelante, entonces normalmente nosotros hemos tejido el último punto vareta, giraríamos el tejido y comenzaríamos a tejer de aquí hacia allá. Como este punto se teje en sentido inverso, no vamos a girar el tejido y lo que vamos a hacer es subir con una cadena, igual que como cuando tejemos el medio punto tradicional. Vamos a posicionarnos en ese primer punto vareta, picamos la aguja, tomamos una lazada, la pasamos por el punto, fíjense, me han quedado dos lazadas en el punto, tomo otra lazada y cierro. Nos vamos al siguiente punto vareta, recuerden, estamos tejiendo hacia atrás, entonces me voy a este punto vareta, tomo una lazada, la paso por el punto, me quedan dos lazadas, tomo otra lazada y cierro. Fíjense que es un medio punto solo que tejido de atrás hacia adelante. De nuevo, me voy al siguiente punto vareta, pico la aguja, tomo una lazada, la paso por el punto, me quedan dos lazadas en la aguja, tomo una lazada y cierro. Fíjense como ya se va viendo este pequeño bordecito. Ustedes van a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es picar en la cadena de subida de la vuelta anterior, fíjense, tomando las dos lazadas, tomo una lazada, la paso por la cadena, me quedan dos lazadas en la aguja, tomo una lazada y cierro el punto. Ahora, creo que se aprecia un poco mejor como se ve ya el borde, entonces lo que vamos a hacer es cortar la hebra, tejo una cadena y paso toda la hebra por la cadena. Ajusto y hago un nudo como para asegurar y de esta forma ya quedaría también terminado el escote. Bien, fíjense como ya ha quedado. Esto lo que nos está restando hacer es doblar las partes de esta forma y el escote. Recuerden que esto está hecho a escala, lo lógico hubiera sido tejer una sola vuelta acá y el escote quizás hacerlo más chico. Esto es porque yo les quería mostrar como se veía en el tamaño real y por eso le he tejido las tres vueltas de la vista. Nos está restando para terminar el poncho, primero ocultar las hebras, fíjense que nos han quedado muchísimas hebras, yo les voy a mostrar con uno. Lo que van a hacer ustedes es tomar la aguja lanera y van a ir pasando la aguja por los puntos, ¿sí? donde más les resulte cómodo a ustedes, de tal forma de que la hebra quede oculta detrás de esos puntos por donde ustedes están pasando la aguja. Fíjense, vamos a pasar y una vez que hemos terminado de pasar, fruncimos un poco, fíjense, corto el excedente y una vez que he cortado el excedente acomodo nuevamente y ya la hebra ha quedado perdida. Lo van a hacer con todas las hebras que tenemos, fíjense que tenemos en el escote, las hebras que tenemos en la segunda vista y la hebra del comienzo. Entonces van a ocultar todas las hebras y ya les muestro como le damos la forma al poncho. Una vez que hemos ocultado las hebras, estamos listos para llevar a cabo el último paso del poncho que consiste en coser las vistas. Entonces, doblamos, superponiendo las vistas entre sí y acomodamos el escote. Fíjense que ya el poncho tiene forma. Lo que vamos a hacer ahora es coser la última vuelta de esta vista con la primera de la que se encuentra abajo y del revés vamos a coser la última vuelta de la vista que se encuentra abajo con la primera vuelta de la vista que se encuentra arriba, de esta forma. La idea es que esto quede bien firme y yo les voy a mostrar por qué. Porque si ustedes, esta es la vista, si ustedes esto no lo cosen, cuando le colocan los botones, esto tiende a abrirse y no se ve prolijo. Entonces, para que quedara firme, lo que hice fue coserlos en ambos bordes. Entonces, de esa forma me aseguro de que no se abra cuando lo esté usando. Entonces, tomamos aguja lanera, enhebramos y nos disponemos a comenzar a coser. En este caso, yo opté por una costura tipo zig zag, ustedes pueden coserlo como más les guste, como más fácil les resulte. Entonces, yo lo que hice fue pasar la aguja por el punto vareta de base, fíjense, visto de esta forma en estos huequitos donde nosotros fuimos tejiendo los puntos vareta, son los puntos vareta de la vuelta anterior, en esos huequitos donde nosotros vamos a insertar la aguja, entonces, fíjense. Paso la aguja desde adentro hacia afuera en el primer punto vareta de base. Es decir, que tengo una, dos, tres vueltas y este es el huequito del punto vareta donde tejí el primer punto vareta de la otra vista. Tomo las dos hebras de la tercera cadena de subida, de esta vista que es la que está arriba, y paso la aguja. Luego, lo que vamos a hacer es pasar la aguja, fíjense, voy a pasar la aguja, por el huequito del siguiente punto vareta, y me voy a la base del otro punto vareta, y paso la aguja. Vuelvo, y paso por el huequito del tercer punto vareta, y busco el tercer punto vareta de la vista de arriba. Entonces, fíjense, lo que yo estoy haciendo es esto, una viborita. Entonces, yo ahora, pasé por este punto vareta, me voy al siguiente punto vareta, que sería el cuarto, y busco el punto de base, el huequito donde está tejido el cuarto punto vareta de allá. Y para volver, paso por el huequito del quinto, y busco acá el huequito del quinto, y paso. Lo repito por última vez. Fíjense, yo voy haciendo esto, entonces yo salí por acá, ahora entro por acá, y me voy a esta base. Pico ahí, me vuelvo por abajo, y busco el punto arriba. Y así. Ustedes van a continuar de esta forma, fíjense que, al haberlo cosido así, las hebras, no he tomado ninguna hebra para la costura. Entonces, ustedes van a continuar así, hasta llegar al final. Una vez que ustedes han llegado al final, fíjense, yo ya he cosido todo, lo que vamos a hacer es, antes de cortar la hebra y esconderla, lo que vamos a hacer es, pasamos la aguja, de esta forma, por el mismo punto, fíjense, donde habíamos dejado, ajustamos bien, pasamos la hebra tomando los mismos puntos por los que habíamos pasado, nos va a quedar esta pequeña lupita, paso la aguja por el centro, y, bueno, a mí en este caso me quedó un poco larga la hebra, tiran, sí, ajustan bien, y luego hacemos un nudo para asegurar, y antes de cortar el excedente, nos vamos a dar vuelta, y vamos a esconder la hebra, sí, fíjense, nunca corten en el mismo lugar donde hicieran el nudo, escondemos un poco de hebra, fíjense, yo he escondido unos centímetros, y una vez que escondí la hebra, ahí sí, cortamos el excedente, acomodamos, y de esta forma nos ha quedado ya esta costura. Lo que van a hacer ustedes es, hacer lo mismo con estas varetas, es decir, van a girar el tejido, vamos a dar vuelta, y van a coser este borde de la vista con la que se encuentra abajo. Con esto ya el poncho les ha quedado terminado, por último ustedes le tendrían que, en el caso de que quieran, no, esto es adaptativo, le van a coser botones y le van a colocar flecos, sí, fíjense, yo acá les muestro el poncho original, así queda el escote terminado, a ver si se puede apreciar el punto del borde, las vistas, fíjense, así se ven del derecho, así se ven del revés, y los botones, sí, yo le coloqué seis botones en total, pero como les digo, esto es adaptativo. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, como les dije al comienzo del video, es muy fácil y muy rápido de tejer, ya que básicamente lo que vamos a hacer es tejer un chal, al que luego le vamos a tejer apenas tres vueltas para la vista, y seis vueltas para el escote, y ya tenemos el poncho terminado, luego ustedes lo pueden personalizar colocándole botones, colocándole flecos, esto ya es una cuestión de gustos, esta idea a ustedes les puede servir para otros proyectos, es decir, cualquier chal que ustedes tejan, lo pueden adaptar para que se transforme en un poncho. Así que bueno, espero que les haya gustado, se animen a tejerlo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!